Pero yo les dije que no, que no, 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 no podía, ¿no? Sí me sorprendió cuando me contaron, ¿no? Cuando me contaron que volvía. Dije, yo no soy mucho tampoco de regresar atrás para volver a ser y qué sé yo. Cuando termina el fondo del sitio y lo entrevistaban, decía siempre, ya está. O sea, les daba como terminado un periodo, ya está, ya fue y todo eso. Que vuelva una serie no es muy usual, por no decir que nunca pasó y que llegué de esa manera. Lo convocaron para... Sí, 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 claro que sí. Me contaron de esa reunión en Zoom, estuvo ahí. Sí, el día anterior, pero yo les dije que no, que no, no, no podía, ¿no? No puedo, ahorita estoy metido en otros temas, ¿no? No tengo tiempo, entonces, este, para qué iba a estar en la reunión de Zoom. Entonces, lo mío sí fue muy, muy claro, ¿no? Pero sí me sorprendió cuando me contaron, ¿no? Cuando me contaron, este, que volvía. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? Yo soy de las personas que manejan bien las etapas. Entonces, yo sé, mi etapa comienza y termina, porque toda la vida comienza y termina, ¿no? Y, este, yo no soy mucho tampoco de regresar atrás para volver a ser y qué sé yo. Más allá de las cosas que tengo y que estoy haciendo ahora, digamos, ¿no? Que con las cuales estoy más abocado porque estoy en mi etapa más empresarial. Ahora, ya hace, ya hace algunos años estoy más abocado a mi empresa, este, que no es nada, digamos, este, es una empresa disruptiva, de proyectos disruptivos. Entonces, hay que trabajarlos muy bien, ¿no? Que son muy creativos y eso también me gusta. Este, pero también esa parada que yo he tenido hace cuatro años con la primera parte de la Fondo del Sitio y esa parada, de ahí en adelante, he comenzado a sentir una libertad que no la tuve por casi una década. Claro. En realidad, por casi 30 años, por la cantidad de cosas que yo hacía antes. Y una década atado a un, o sea, y a un personal muy fuerte. Suena, o sea, no es, no es, no es, puede sonar queja, pero no es para nada queja, pero sí es desgastante, ¿no? Todos los días, grabando, pero 12 horas, porque no es que graban, piensan que se quedan un par de años, o sea, te quedas todo el día. No, claro. Aparte ahora, mi hijo tiene 11 años, entonces, ya nosotros estamos más de la mano con él. Claro. Y está entrando la adolescencia también, entonces, y yo no me quiero perder esas etapas. ¿Me entiendes? Este, no, 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 mi esposo y yo no queremos perder esas etapas. Entonces, lo tratamos de acompañar al máximo también para que, para que él tenga una seguridad sobre, sobre la vida que se le viene, ¿no? Entonces, este, eso para mí ahorita es mucho más valioso que cualquier cosa, que cualquier cosa, ¿no? Pero, pero claro, esta, esta libertad de, de poder manejar tus tiempos, ¿no? Creo que no la voy a soltar todavía por un buen tiempo, por un buen tiempo. Pero es lindo sentir la sensación que la gente lo quiere ver de... No, me da nostalgia, me escriben un montón, me escriben un montón y me dicen, vas a volver a la serie, oye, que no sé qué por acá, este, acaban de entrar otra temporada, creo, y han entrado chicos, este, actores nuevos, ¿no? Y, y me escriben, ¿no? Entonces... Ahora sí, ¿no? Y le digo, este, no sé qué responder a veces, ¿no? Instagram, judebarrabajashow y en nuestro TikTok, judeshowoficial.